Chia Que viva el hip hop dominicano El hip hop latino Que viva nuestra bandera No vean esto como una simple canción Veanlo como el cielo Esos son ustedes que viven en el espacio Nosotros estamos en la tierra Y lo mejor de aquí es los tres brazos Ya, la mejor selección de los raperos Y el que no está aquí, no es de na Capel Doe from los tres brazos Lo verdadero duro del hip hop dominicano Nosotros somos Los que de verdad necesitan el hip hop dominicano Los tres brazos Ya sube, ya tu sabes, no hay que hablar mucho Frescura digital, el gen Capoe al doe, que estamos like We pasao de piquete en el coro Tamo dos, tres brazos in the house Pa' robarse el show From los tres brazos, nigga Capoe al doe, que estamos like We pasao de piquete en el coro Tamo dos, tres brazos in the house Pa' robarse el show From los tres brazos, nigga El que más capea y DJ en la calle El que más josea, tírate pa' que tu veas Como mi hate te marea No crea, siempre estoy ready pa' la pelea Bate las orejas, yo la boca no la cierro Soy como la miel de abeja, tú como la miel de perro Ven que traje un peo embotellado pa' lo charro Yo tengo tos y no me crea, pa' este catarro Difícil tú rapeas como rapeo Es más fácil recoger una aguja con un guante de boceo Sigo en búsqueda, estoy dando agua en chancleta Va a tener que vender celular pa' comprarle tarjeta Por un peso no me abajo, eso hasta Dios lo ve Pero tiro dos más y lo cojo porque ya son tres Y si te sientes triste, pues ven, hacete un chiste Fue que IQ se la comió y tú te la bebiste Yo soy el mejor, el elegido por Morfeo Te huele a rosa, escúzame, se me salió un feo Suéltame en banda, dame un brilla Al que no le guste, venga y dígame El Mikey dio la idea pa' juntarte el grupo de Tigre Tírenme fotos que bajé con flow de tienda Esto fue en otro brazo, no lo mameye ni en vivienda Y el que no salió en el tema y eso le causa dolor La quina mata, la crema y nata, a lo mejor de lo mejor Pueden llamar, ponganse alante, no sean tan ignorantes Pero primero la con el representante de mi representante Pile leather en el Fabio por la vaina que capeo De black cabecilla me digo, sabe que yo me tripeo El payoleo, a la gente bacana que represente Y no me hable de bloccionica, quite el bloque cuarenta Que prive Superman al que limita Se le tiene su cristalmita, vueltable, llave de cita Cero pa' lobo, mamita, que ninguno tiene fama No se sorprenda si me voy de gira porno, pero con su hermana Siempre capeo la lana y tu cuero mi hermano Conocuerdo el lujo de tu jeba como la palma de mi mano Me quité de Guadalu, si eso no, no es por un fucu Y si tengo logro, no es decirlo, es porque lo tengo pelu Ese mota dao al diablo, el hoyo ni se diga En el manguito tan que te revientan, vi como veiga Pa' que alguien te le hace dañe, si eres bueno, pues no siga La pobella es cambio de pinaca, por ejemplo, para la oliva Así que montame, no saliste aquí, saca pie Y si no me monta, eso no es nada, me quedo a pie Yo sé que mi flow está fuerte y eso no va a levantar puesta Capeo al dough, in the house, no cogemos esa El jumpy se levanta, ando atrás de los millones Estoy aquí por mis canciones, por mi tonalidad y mi que no Porque Dios bendiga el problema, no es que seamos bonachones Más equipo con la mallita, a ti no hace falta condones Esto es front, los tres brazos de mi bloque pa' tu bloque De callejones a mansiones, ciudades y las esquinas Yo soy un motor y no prendo por gasolina He pasado un momento malo, pero bebo medicina He pasado un momento bueno, si arriba es la vecina Me quiero buscar, pero en el mundo no me encuentro El nombre del G-Bar, sé que me le pide adentro Capeo al dough, que estamos like, wow We pasado de piquete en el coro, estamos dos Tres braceros in the house Pa' robarse el show From los tres brazos, niggas Capeo al dough, que estamos like, wow We pasado de piquete en el coro, estamos dos Tres braceros in the house Pa' robarse el show From los tres brazos, niggas Llego el diamante, lo más duro, el llamaquito más fresco Alcohólico de nacimiento, hoy por eso es que no creo Arromo el lecho colorante, pa' que piensen que eres fresco Ven y dame un trago, me lo bebo de un solo trago También más palabras, pero con diferentes significados Y bebo sándwiches de azul, que tengo los ojos azulados Desde que me hablan de alcohol, se me ativa la mente Baby santo, quise rico al dueño de la presidenta Imagíname vestido de smoky Solo alcohol me encontraría si nacen el antidopi Soy pequeño, pero empreño Sorprende como hablo, un chan aquí yo cortedad Pero bebo más que el diablo Quiero cuarto pa' ver Oye lo que piensa ese muchacho Yo con bebé yo me la busco, atender estando calcio Diamante te pasaste Suéltame que vivo raro Me dicen Villamella por la punta Cotorra de veterano Capé el dos de los tres brazos Tú capé a Melonardo Desde mi padre conocerse Sabía que iba a ser rapero Te estoy pasando por encima como en cero Matacero Soy barratrero, vicioso, filero, un pimpero Soy hipa como decir que toda la marea son cuero Yo he trabajado construcción Y he pasado por Sanky Bank Y se me paraba cuando en la tele vi un anuncio de panty Y he pasado más trabajo que el hijo de Catatán Mantenió con pan, con tam, pa' la suerte un fracatán Ser millonario es mi plan Pregúntaselo a Bertran Y a veces juego palé, pero Alejandro está Me desayuno con Gianni Keke Pero Peter Pan Con dos días en este can Me conocen en San Juan Tú eres Eva, yo soy Adán Yo teniente, tu huachimán Respaldado hasta por los perros Muérdelo Calimán Estamos capiando el Doe Una versión original De los tres brazos pa'l mundo entero Esto es frescura digital Estamos capiando el Doe Una versión original De los tres brazos pa'l mundo entero Esto es frescura digital Estamos cantando los tres brazos La Jessy Capelo que yo traigo y deje su palomaje Que yo no cojo esta, dique bulto ni baraje Dentro es el momento La Jessy colocada en el centro Con mi piquete quemando por dentro Dándole a tu cráneo un giro Con lo que tiro Retiro falsos en sí que están falta de estilos Fusilo esos manilos Con la velocidad y fuerza Que apresa su presa Un cocodrilo Te mortifica mi estilo de vida Porque ando tratando Buscando, voceando el money en la avenida Te romperé cada hueso al intentar Buscar el progreso Y si no tengo lo que quiero De aquí no saldrán ilesos Con la enciclopedia y Gilbert CBR Tú está claro Poniendo en otro nivel El hipad dominicano Esto es capeldo La versión de los tres brazos Y como la Jessy me presento Ante el mundo entero Yo tengo pa' chocarte la cabeza con el techo Si aprieta un lazo en tu barriga Se temblota el pecho Somos demasiado grandes pa' tu caco estrecho Sé que eres doblado Porque te gusta el derecho Nosotros somos uno Y no contamos más de ahí Pa' vivir aquí se nace Aquí no se aprende a vivir Tumbo parea trompa Y rombo puertas con los dientes No hay carne de pollo Podrá y no carga de gente Somos rabia Aquí el mago apobrita El diablo me mandó pa'l cielo Por malocorita Ya estamos altos de plumusa Y de raperos macos Si hacemos una rondita entre todos Te mordemos el caco No estamos pa' gente Estamos atrás de los besos Tú estás en tiempo de espera Y aquí no se da eso Y en su boca quedamos Sin preocupación Somos lo que ustedes digan Menos lo que ustedes son No me venga a hablar de rabia Que lo conozco a toito Y que toito Todos atracan en su mente Que hasta ahí Todos amos maldos por ahora Dejen su maldita queja Hay que prenderlo con dos piedras Como la candela mía Tú el que sale aquí Mi pan no quiere manga Con mi hermana Aquí está la gente bacana Todos los demás son raras Estamos en feria No hay problema Esto es chel Si tú quieres apaga el radio Ya canto el mejor del tema Aaaaaaah Eddie King El rompedor con el cane Lo minacity.com C.r IQ en la casa T.T. amante Ya Naomi Rap C.Y.C. de Warren The Law in the House J.P.M.C. Rap Sense La Yes Fue Hans El que canto en este tema Mubeu Amante C.R Tres brazos Lo minacity.com Obligao Obligao Al mitaje Si no no Eh Ventura Oreos Polonao Paregui Mr. Faye Allá en la bajadita Me gusta la que salió preñada Al lado de tu casa La Blanquita Yeah Y&C RQ ADG Yeah Mr. K Produciendo Mr. Faye Frecura Digital